¿Puede explicar este consejo? En esta declaración era sobre contratos en evidencia de recasos de procedimiento de seleccionarios. En esta respuesta, en la que yo escribí a todos, él mostró a una pertenencia de proveedores de ese uniforme que no tenían un procedimiento, que no tenían un procedimiento de seleccionarios de los intereses de los intereses de los intereses de los intereses del ministro de la República, y fueron consideradas quien ya la fue a la mejora informe. Pero eso no hace él, después que ya ustedes han iniciado, dos, tres meses y atrás, un informe de auditoría, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, un mismo informe usted debe manifestar en muchas partes del mismo que no había soporte, ¿cierto? Entonces, ¿sí o no, señora? Es que es un contrato. Señora, ¿sí o no? No. No. Sí, o no. No, no, no. No, no. Ya, le acababa de decir en el memoria de su nombre. Sí, no, no. No, no. No, 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 no. Entonces, ¿qué es el informe? Sí, no, no se puede responder así, y la uraza sabe que no es el informe. No, 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 no. Gracias, señora. No. No, 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 no. que usted no es porque levantó el informe, sino que fue que lo supervisó. Eso es lo que usted dijo. Sí, o sí, o no. Sí, señora, escúseme, escúseme. El señor lo quiero más. Yo voy a entrar a la señora Francis. Sí, no, no puedo responder cuando la pregunta sea de sí o no. No explique absolutamente nada. ¿No se puede decir sí o no? Esa pregunta no se responde con mi usted. Y avanzamos. No nos va a explicar si ella no le pide la explicación. Continúa. Gracias. Aquí en la misma página usted habla de pago a proveedores con la responsabilidad de la intimidad. ¿Usted no intentó que usted se hizo entregar las limitaciones de ciertas compañías de los organismos correspondientes, ¿cierto? Sí. ¿Y lo soporte de esos pagos? ¿Conculta la organización? ¿Lo soporte? Sí, de los pagos. En este punto yo me trataba una condicionada una sola condición. No se me colocó la pinta. Usted se parece mucho más bien. Miren, usted dice que que se hicieron en la página número 35 en cuanto a la modificación al objeto del contrato y piezas de condiciones que ustedes exaltan ahí. ¿De qué se trató eso? Puedo pedir un contrato que establece de un objeto de este contrato. ¿Puedo decir por el objeto del contrato? 30 unidades, motocicleta, motor, cuatro tiempos, multivíclico, de los sismos centena, en real o mal, transmisión constante de sismos de los ciudades, análisis eléctrico y el pedal, freno delantero de disco y trasero de tambor. ¿Cuáles son las fallas? ¿Cuáles son las fallas? En este pliego, usted, el generalista, primer paro, que la entidad de la Lomón enmienda al contrato que en uno, el presupuesto por el proveedor global de la institución, en fecha de 2012, en fecha de 2012, por un monto de $2.183.155, en donde se realizó un cambio en el modelo de la bicicleta, y ahí el tercer modelo, y el doctor ya encontrado en la ventrilla otra cosa. Sí, pero, ¿cuál es la facta que no cambie de modelo? ¿Cuál es el prejuicio para la institución? El prejuicio es que no se contrató o no se dio al servicio por lo estipulado o no se contrató. Señora, ¿cuál fue el prejuicio que usted dio? Mira, lo que importa es que hay unas desigiladas que son administrativas. ¿Qué es una desigilada administrativa? Entonces, es una desigilada administrativa. Es una desigilada administrativa. Muchísimas gracias. Sí, seguimos. En el cuadro número 36, usted habla que el pago de avance es superior al monto establecido a la ley. ¿Qué tipo de factos usted debe contarnos acá? Si la ley está en mente, que el pago de avance es un elemento consuelo, cuando tiene los pago de avance, que se realiza, si vea que se concentra, entonces es una falta. Es una falta administrativa también. Muchísimas gracias, Siva. Y es una parte, yo no estoy calificada para calificar porque no falta nada de eso. Y no le estoy diciendo que usted está para eso, usted no lo asegura. Y ahora, en el caso de conclusión, tampoco voy a tomar esa parte. Vamos a la página número 40, de 5. En el barco al pie de la página, sobre falta de control en los archivos de medios, expediente de contratación en el que es un yoga de servicios. ¿Qué tipo de factos usted debe contarnos acá? ¿Qué tipo de factos usted debe contarse? Gracias.